Somos la lista, Luis. Somos la lista de todos. Tenemos el mejor equipo técnico. Tenemos la mejor vice. Somos el equipo de Vialín. Somos Orgullosamente Blanco. Lo que nos une. Mujeres y hombres con vocación de servicio. Gente igual que vos. Es esta nuestra lista, la 404, la que está todos los días, la lista de Luis.